Hola que tal televidentes y amigos de Función Fitness, bienvenidos una vez más a este su programa. Hoy estamos desde el Centro de Protección para el Adulto Mayor San Pedro Apóstol y hoy vamos a realizar una rutina donde vamos a trabajar nuestro tren inferior, vamos a trabajar piernas, vamos a trabajar glúteos y lo vamos a hacer, todo el tiempo vamos a estar de pie, vamos a tratar de trabajar hoy con unas tobilleras con peso ahorita cuando vayamos a iniciar les voy a mostrar de que se trata, son unas que precisamente como el nombre lo dice van puestas en los tobillos ellas van amarraditas ahí y tienen un peso aproximado de 2 kilos y algo, si un poquito más de 2 kilos entonces la idea es trabajar con ese peso el día de hoy si no tienen obviamente ese elemento, ustedes saben que trabajan sin peso que lo que hacen es contraer mucho el glúteo, en el caso de que vayamos a trabajar los glúteos y que hacen de manera muy a conciencia los ejercicios para que entonces podamos trabajar sin peso que también los pueden trabajar entonces, algunos cuando se hacen en piso se pueden trabajar con la mancuernita cuando la colocamos atrás de nuestra rodilla, pero que obviamente se nos limita un poquito para ciertos ejercicios porque no podemos extender la pierna, entonces vamos a tratar hoy simplemente de hacer algunos ejercicios vamos a utilizar precisamente esa chambranita que tenemos en la parte de atrás para sostenernos, mantener el equilibrio y solamente necesitaríamos eso ustedes en sus casas entonces lo que pueden hacer es utilizar una silla para agarrarse o también pueden hacerlo de la pared, si también les queda fácil es solamente para la parte del equilibrio un poquito y no llevarnos y no ir al cuerpo como tan al frente en ciertos ejercicios así que aquí comienza Función Fitness, no se muevan, bienvenidos Amigos, entonces vamos a empezar con esa rutina del día de hoy como les dije, tren inferior con tobilleras con peso vamos a comenzar con esa parte de activación que es tan importante vamos a comenzar llevando los talones al frente brazos al frente también no olviden estarse hidratando durante la rutina, eso es bien importante absorbos pequeños, cortos que ojalá el agua esté a temperatura ambiente otra 10 9 8 7 6 5 4 3 2 última y vamos a llevar ahora los brazos en pectoral seguimos otra 10 9 8 7 6 5 4 3 2 última apertura 1 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 5 6 6 6 5 5, 4, 3, 2, última y van extendidas al frente, no necesito elevarlas demasiado. Otra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, última, trabajamos bíceps. Última, extendidos. Solo 10 más, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, última, ¿qué vamos a hacer ahora? No vamos a llevar los talones al frente, sino que vamos a hacer unos toques laterales. Vamos a llevar ese brazo arriba, luego al frente. 11, listos, nos vamos, lado y lado, brazo arriba. Continúan. Hacemos otra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, última y ahora van atrás. Última sets. Cinco Cuatro Tres Dos Hasta la última Nos quedamos en talones al frente Para que lo cambiemos Lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a cruzar por el frente Otro diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Última Y va cruzadito pero ahora por atrás Piernas separadas Brazos a los lados Vamos Vamos a extender un brazo Últimas tres Dos Hasta la última Nos vamos a caer en un step Vamos Vamos a levantar talones Otra diez Nueve Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Hasta la última Nos quedamos en un step Para que lo cambiemos elevando Rodillas Listos En cuatro Tres Tres Última Y van rodillas arriba La idea es activar muy bien ese tren inferior Que es donde está hoy focalizada nuestra rutina Otra cinco Cuatro Cuatro Tres Dos Hasta la última Nos quedamos Vamos a hacer elevaciones En nuestras piernas pero en manera lateral Vamos a hacer una y una Vamos a comenzar Una y una Última cinco Cuatro Tres Tres Última Y nos quedamos Ahora vamos a hacer Los talones pero por el frente Lo vamos a hacer con brazo También al tiempo pero alternados Cruzados Miren cruzado Y cruzado Otra cinco Cuatro Tres Tres Hasta la última Y nos quedamos Vamos a finalizar Haciendo una marcha activa Vamos a hacerlo primero cortico abajo Crotecito suavecito Para activarnos un poquito más Haciendo una marcha activa Y nos quedamos Seguimos Vamos a intentar hacerlo un minuto contigo Diez más Diez más Diez más Y terminamos Aprovechamos Inhalamos Y exhalamos Para que enseguida Entonces lo hagamos Una marcha un poquito más activa Con esos talones atrás Listos Vamos a intentar hacerlo también un minuto Comenzamos Comenzamos Seguimos 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 Recuerden manejar la respiración Para que no note baso Diez más Diez más Inhalamos 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 Que tengan Entonces vamos a trabajar Sin peso Pero vamos a trabajar con mucha intención Vamos a trabajar a conciencia Vamos a apretar muy bien esos glúteos A trabajar de la mejor manera Esas piernas Y esos glúteos El día de hoy Así que no se muevan Porque Función Fitness continúa Seguimos Nunca Gracias por ver el video. ¡Victoria! 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 Vamos a ubicarnos. Vamos a comenzar. Mire, elevación. Dos. Otro, bajar el brazo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Una Y dos Voy a cambiarlo y lo voy a hacer igual al otro lado Voy a hacerlas igual Que tan arriba, tan arriba como quiera y pueda También puedo hacerlas más cortitas Son excelentes también Vamos a hacerlas tal vez ahorita también De esas Miren, va una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y dos Cambiamos nuevamente de lado, lo vamos a hacer alternadas Vamos Otra cinco Cuatro Tres Dos Última Cambiamos Solo tres más Volvemos a cambiar En esta última Vamos a hacer solo diez Para que el tiempo nos alcance Y la cambiamos Descansa Inhala y exhala Para que las cambiemos Vamos a hacerlas entonces Le voy a dar la espalda Pero ustedes van a poder ver como voy a elevar mi pierna Y luego las hacemos combinadas Estando nuevamente de lado Listos Voy a dar la espalda Igual Pierna de apoyo Semi flexionada Todo el tiempo Y desde ahí Una Y dos Y obviamente lo voy a cambiar de lado Una Y dos No olviden inhalar Exhalar Recuerden que inhalo cuando inicio El movimiento Y exhalo Cuando termino el movimiento Eso sirve Sirve mucho para oxigenar el músculo Y trabajamos más a conciencia Vamos a repetirlas Derecha a izquierda Solo cuatro más Tres Tres Dos Y la última Y la vamos a cambiar Solo dos más Una Y dos Ustedes pueden elevar la pierna tan alto como quiera Que es importante Cuando yo llevo la pierna atrás y arriba Eviten hacer mucho esa inclinación del tronco Porque entonces no va a trabajar tanto mi glúteo Y no es la idea Entonces sin inclinaciones Obviamente él se va un poquito hacia el frente Pero no mucho Vamos a hacer las últimas 10 y 10 Y ya está la última Y la cambiamos Última Y descansamos Inhalan y exhalan Para que las cambiemos y las hagamos combinadas Vamos a hacer Una rodilla al frente Y hago la que hicimos inicialmente Patada lateral Al lado Están van dobles Vamos a hacer más poquitas Obviamente porque va doble Pero la idea también es combinar esos ejercicios Se preparan Y también es importante algo Yo hoy quise hacerlas alternadas De un lado primero Luego del otro Y volví a repetir Si ustedes quieren hacerlas todas de un solo lado Y luego todas del otro Totalmente válido Obviamente va a dar un trabajo y un esfuerzo más grande Porque el músculo va a estar contraído mucho más tiempo Y entonces se va a sentir un poquito más Pero es totalmente válido Claro que sí Para las personas Que no están tan entrenadas O que simplemente no quieren Trabajarlo tan fuerte Entonces lo hacemos así Alternadas Yo hoy quise hacerlo así también Porque sé que ustedes en sus casas No están tan acostumbrados Y que quizás estén manejando peso Entonces se hacen alternaditas Y no nos desgastamos mucho Vamos a hacerlas entonces Una y una De cada lado obviamente Primero de un lado Luego del otro Entonces miren Flexionada igual Semi flexionada Perdón La pierna de apoyo Y la otra va Una rodilla al frente normal Y patada lateral Miren Una rodilla Y una patada Una rodilla Y una patada Van dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez A lo que me refería Al inicio Del programa Cuando dije que me iba a sostener De la chambrana Es que miren Que yo no descanso Mi pierna En cada repetición Si Yo hacía esto ahora Miren La pierna sostenida Igual en esta La llevo arriba Miren que no la descargo En el piso Y por eso Me sostengo Para no perder el equilibrio Si ustedes quieren Aún sosteniéndose Quieren hacerlo Hacer toque Hacer toque Hacer toque Y hacer toque Es válido también Pero la idea es que la pierna Esté muy contraída Entonces Sostenerla Es lo ideal Vamos a hacerla igual Del otro lado Es normal también Que de un lado Vuela más que del otro Que de un lado Canse más que del otro Eso es totalmente normal Vamos Una rodilla Y una lateral Última Y descansamos Para que repitamos Del otro lado Igual Estamos haciendo 10 Una rodilla Y una elevación lateral Se cuenta como una ¿Sí? Importante eso La manera en que contamos Las repeticiones O si lo deseamos Hacer por tiempo También una excelente opción Lo hacemos por tiempo 20-30 segundos Las que hagamos En ese tiempo Y es válido Vamos a cambiar de lado También hay un lado Donde nos va a dar Más dificultad El movimiento La coordinación Y eso es muy normal ¿Listos? Vamos arriba Hasta la última Y descansamos Vamos al otro lado ¿Listos? Rodilla arriba Solo una más Muy bien Descansamos Como estas son dobles Vamos a hacer solamente Dos series Ya las hicimos Dos de cada lado Vamos a descansar Unos segundos Para que la cambiamos Otra cosa importante Para algunas personas Es complicado El trabajo de coordinación ¿Qué quiere decir eso? Que no son capaces De manejar el brazo Al mismo tiempo Que las piernas Si yo lo estaba haciendo Así Y luego el brazo al lado Si es muy difícil Solamente trabajo las piernas Igual el trabajo Está enfocado en mis piernas En mis glúteos Entonces lo hago sencillito Elevo Y elevo Y la mano puede ir En la cintura Puede ir ayudándome A agarrarme De lo que tenga La baranda La pared La silla Lo que tengamos a mano Entonces lo más importante Y en lo que va focalizada La rutina de hoy Estrán inferior Trabajamos eso De manera Consciente Y Los brazos Luego los vamos incorporando Con el tiempo No es fácil Para algunas personas Como lo decía Pero Tampoco es imposible Y hay que intentarlo Esa capacidad De coordinar Hay que desarrollarla Hay que trabajarla Entonces no se puede dejar de lado Hay que trabajar todas nuestras capacidades No hay nada imposible Unas cosas más difíciles que otras Sí Pero no hay nada imposible Por eso hay que Darle duro a ese tipo de Trabajos o ejercicios Que nos dan más dificultad Vamos a cambiar la rutina Ahora vamos De espaldas Nuevamente Y esa pierna va arriba Pero cortica Sostenidita Bien cortica arriba Y con eso vamos a trabajar Y contraer mucho más mi glúteo Vamos por esa entonces Y la vamos a hacer igual Alternadas Igual Pierna de apoyo Semi flexionada Y miren Desde acá Arriba cortica Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Dos más Una Y dos Y la cambiamos Y lo hacemos igual Pierna de apoyo Semi flexionada La rodilla Y va Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Una Y dos Y descansamos Como si me estuvieran Alando del techo Estas Con este tipo de elementos Con las tobilleras También las podemos trabajar Sobre una colchoneta Sobre lo que tengan para apoyarse Y se pueden trabajar igual en sextupedia Apoyo de manos O apoyo de antebrazos O lo que vulgarmente llamamos En cuatro Y Comenzamos a hacer elevaciones Piernas extendidas Laterales Lateral pero flexionada Hay muchas variaciones Muchas variaciones Entonces En otro programa Vamos a realizarlas así Vamos a hacerlas todas en piso Y ustedes van a ver Que se puede trabajar Delicioso con este tipo de elementos Vamos entonces Con la segunda serie Cortincas arriba Tres más Tres Dos Y la última Y lo cambiamos Tres más Dos Y la última Nos falta una serie Vamos a hacerla igual De doce O de diez Para que cambiemos el ejercicio Y nos ubiquemos nuevamente De manera lateral Miren que las estamos haciendo Variaditas No todas laterales Primero No todas dando la espalda Variaditas Hay que jugar con esas rutinas Para que no se nos vuelvan canzonas Para que no nos fatiguemos Sin necesidad Hay que esforzarnos Claro que sí Pero no llegar a esa fatiga extrema Donde decimos Ya no puedo más O ya no quiero más Hay que darle duro a esas rutinas Pero Manejarlas Saberlas manejar Vamos para la tercera De diez o de doce Vamos a mirar Bajo Van cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Normalito Arrillo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Otra cinco Cuatro Tres Dos Y la una Cuando estén trabajando con este tipo de elementos Debemos ser muy cuidadosos ¿De qué? De no descargar las piernas Con mucha fuerza Recuerden que tenemos el peso en nuestros tobillos Entonces podemos lastimar Descargamos los pies Suavecito Para no lastimar Inhalan y exhalan Si quieren se pueden hidratar Para que nos ubiquemos de manera lateral nuevamente ¿Listos? ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer Círculos Con la pierna flexionada Vamos a hacerlos al frente Y luego hacia atrás Una variación que se puede hacer es Al frente un círculo y me devuelvo Vuelve al frente Y me devuelvo También es una manera de jugar con esa rutina Vamos a ubicarnos de lado Igual pierna de apoyo Semi flexionada No olviden nunca eso Algunas personas pensarán Repite, repite, repite lo mismo Hay que hacerlo A algunas personas también se les olvida Uno les dice Y a los cinco minutos ya se les olvidó la postura La técnica Entonces es importante repetir Hasta que eso se nos quede como grabado Y sea algo que hagamos casi por inercia Y cuando vamos a empezar una rutina Ya sabemos que esa pierna y esa rodilla va semi flexionada Eso es importante Como les decía Como les he dicho siempre No queremos lastimarnos No queremos tener dolores Donde no debemos tenerlos Sin necesidad Y por falta de atención y concentración Entonces eso es importante Listo Miren De lado Apoyo igual Flexionada Atrás Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Hacia donde dicen los círculos Hacia atrás Llevé mi pierna Llevé mi pierna Hacia atrás Lo voy a hacer igual del otro lado Siempre dar un lado que más se nos dificulte Pero hay que hacerlo Igual Flexionadita todo el tiempo Miren Atrás Seis Siete Ocho Nueve Y diez Bien Vamos a cambiarlo nuevamente del otro lado Y Vamos a hacerlo ahora Hacia el frente Y luego les muestro lo que les decía Una adelante y una atrás Va Hacia el frente Flexionada Miren Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y lo hago igual del otro lado Listo Voy al lado Y al frente Y al frente Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y las últimas del lado y lado Las vamos a hacer como les dije Una adelante y una atrás Una adelante y una atrás Listo Listo Ahorita las inicié hacia atrás Voy a hacer una atrás Una adelante Miren flexionan Una atrás Y me devuelvo Una adelante Una atrás Una adelante Atrás Adelante Van tres Cuatro Cinco Vamos a hacer ocho Tres Dos Esta es la última Y descansamos Vamos a ver como nos va el otro lado Es un poquito más complicado Por lo menos para mi Vamos a hacerlo igual Una adelante Una atrás Y hacemos ocho Como las estamos haciendo dobles Serían dieciséis O sea que Y estamos hablando con peso O sea que Se pueden hacer de esa manera Si quieren hacer más Perfecto Listas Miren Una atrás Y una al frente Van cinco Solo tres más Dos Hasta la última Y descansamos Inhalan y exhalan Vamos a hacerla Cruzada Voy a ubicar del lado De nuevo La voy a hacer Cruzada Tratemos de no descargarla En piso Vamos a hacer un poquito Más retirada Para que las hagamos Desde acá Igual el apoyo Y estas son las últimas Vamos a hacer tres series igual Cruza Y la regresa Van dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y dos Y lo cambio Obviamente de lado Va a hacer más afuera Una Dos Tres Cuatro Cinco Miren la de apoyo Seis Siete Ocho Nueve Tres más Dos más Hasta la última Y lo cambiamos nuevamente Igual Igual En estas que estamos trabajando Hoy de pie Nos faltaron algunas otras Que se pueden realizar Las vamos a hacer En otro programa Y quizás las variemos Con las de fish Que ya les di Listos Dos más Una Y dos Va Última Cinco Cuatro Tres Dos Esta es la última Solo una serie Más de cada lado Listos Va Van tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tres Tres Y esta es la última Vamos por la última De este lado Listos Va Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Una Y dos Muy bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a quitar las tobilleras Para poder flexibilizar La idea no es flexibilizar Con las tobilleras Vamos a flexibilizar Sin las tobilleras Obviamente Y con eso terminamos Así que vamos a retirarnos Las tobilleras Las vamos a dejar a un ladito Y vamos a flexibilizar Como siempre lo hemos hecho Vamos a empezar Llevando el talón derecho Atrás Van a sentir Cuando se las quiten Se van a sentir extraños Porque obviamente Se está quitando el peso Se siente extraño Se sienten las piernas Muy livianitas Es una sensación Muy, muy, muy rica Van a sostener ahí Recuerden no hacer esto Pegadito Que si pierden muy fácil El equilibrio Entonces Elevan un brazo Algunas personas Lo hacen al frente También es válido Miren un punto fijo También puede ser Miren que todo el tiempo La pierna de apoyo Se hace mi flexionada La rodilla Todo el tiempo Cambiamos Vamos a rallar el talón Fuera el frente Lo cambiamos Lo cambiamos Entonces miren que son Los mismos ejercicios Que hemos hecho muchas veces Solamente que Incorporamos un poquito De peso A la rodilla Vamos a cambiarla Elevamos Miren que siempre sostengo Por debajo También me vuelvo Canzona un poquito Con el tema Pero Cuando lo hago por acá Puedo lastimar mi rodilla Si yo tengo que Flexibilizar la parte Trasera de mi pierna Entonces lo tomo Desde De la parte De atrás Y se va a hacer Más eficiente La flexibilidad Desde ahí Una pierna adelante La otra atrás Ambos talones en piso Y sostengo Lo cambiamos Gracias a los lados Regresamos Y ahora vamos a hacer una Donde llevamos el talón La pierna sostenida Sobre la otra Bajamos un poquitico Podemos sostener Desde ahí O podemos hacerlo Desde arriba Lo cambiamos Cuando las piernas tiemblan Cuando las piernas tiemblan O el músculo tiembla Eso es normal también Eso quiere decir Que está cansado Eso está diciendo el músculo Estoy cansado Estoy cansado Eso es normal Para que no se preocupen Algunas personas Les da susto Cuando empiezan a temblar Eso es normal Descansamos Ahora piernas separadas Y vamos abajo Rodillas extendidas Arriba despacio Recuerden que esas vértebras También se deben De ir acomodando Lentamente Por eso no me debo lanzar Tan rápido Y para evitar también mareos Pasa algunas veces Piernas juntas Y vuelvo abajo Arriba despacio Ahora cruzo La pierna derecha Sobre la izquierda Y mis brazos Van a ir Al frente No olviden Que cuando llevo Esa pierna Por el frente Es para hacer presión Hacia mi otra pierna Si no es simplemente Colocarla Va muy pegadita Para hacer presión Hacia la otra pierna Que la otra pierna Se vaya atrás Que quede extendida Y vamos a cambiarla Descansamos Vamos a flexibilizar Solo un poquitico Los brazos Porque no los trabajamos Mucho Pero Igual en algunos ejercicios Los acompañamos De manera coordinada Con las piernas Suavecito Para algunas personas Se complica también Hacer este ejercicio Lo que yo hago Es que llevo El brazo al frente A la altura del hombro Lo traigo Y presiono Suavecito con el otro Sin girar el tronco Ahora llevo Los brazos atrás Recuerden que abro La catoráxica Que no hago esto Al contrario Abro Y sostengo ahí Muy bien Vamos a terminar Como siempre nos gusta En función fitness Inhalando Y exhalar Vamos a inhalar Y exhalamos Va de nuevo Exhalamos Una última Y exhalamos Bien Con esto Hemos finalizado Bien amigos Este ha sido entonces Nuestro programa El día de hoy Espero haya sido De su agrado Trabajamos con peso Pero ustedes saben Que pueden trabajar Sin peso Entonces No buscamos excusas Para no realizar Nuestras rutinas Para realizar actividad física Hoy estuvimos en un lugar Muy 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 agradable Voy a dar el agradecimiento De una vez A la señora Patricia Toro Por permitirnos estar aquí Desde el centro De protección social Para el adulto mayor San Pedro Apóstol Un lugar muy agradable Donde podemos venir Entonces a hacer Nuestras rutinas también Y agradecimiento También muy especial A nuestros camarógrafos Y estuvieron nuestros diegos Agradecimiento A todos ustedes Por estar ahí Pegaditos de La programación De Apacibol Televisión Y de Función Fitness Recordarles Que me pueden encontrar En las redes sociales Por Facebook Como Gladys Daneira Taborda Correa En Instagram Como Daneira 76 Y que ya también Pueden encontrar Todo el programa Completico En Youtube Lo buscan Apacibol en vivo Seguido Continuo Pegadito Apacibol en vivo Y buscan En el programa Función Fitness Ahí van a encontrar Entonces Y ahora en adelante Todos los programas Completicos Para que ustedes Puedan realizar Sus rutinas Desde sus hogares No olviden Que Función Fitness Es hecho Para que ustedes Desde la comodidad De sus hogares Puedan realizar Las diferentes rutinas Que aquí les presentamos Y que en esas redes sociales Les estoy recibiendo Sus comentarios Sus sugerencias Y lo que quieren ver En el programa Así que los espero En una próxima misión Porque recuerden Que el ejercicio No debe ser un sacrificio Un abrazo muy muy fuerte Para todos Y hasta pronto No need that anymore ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!